Adaptador Oxxo 7851 Para los perfiles de la línea 3 pulgadas 7847, 17847, 9964 y 19964 En serie 70 los perfiles 28411, 28409, 28421 y 28419 Y para serie 80 38409, 68409 y 38419 Hacemos rebajes en la parte superior e inferior del cerco Oxxo Dependiendo de la línea en que se vaya a colocar Unimos con silicón estructural como se muestra Para sellar y no se mueva el adaptador Oxxo Colocamos la contra 3102 Con la cual queda sujeto al cerco chapa Con el silicón estructural y las pijas de la contra El adaptador Oxxo queda sujeto al cerco chapa Los tornillos vienen del mismo acabado que la contra El último tornillo de la contra es de fijación El adaptador Oxxo 7851 de la calidad perfileto Nos permite tener dos hojas con cierre al centro Sin duda un perfil creativo y estético Visita www.perfileto.com ¡Gracias!